hola amigos cómo están en esta ocasión pues traigo otra vez de nuevo llenado del tanque ya que muchos pues no llega la voz las instrucciones que se les da ahí en la misma el mismo procedimiento ahora lo que vamos a hacer es nada más bajar un poco más a la música para que le entiendan de todos modos si acaso llegar a suceder lo mismo en las descripciones abajo del vídeo ahí dice las instrucciones de cuánto necesitas llenarlo y ya nada más vas viendo el procedimiento lo que vamos a usar yo corte una botella como embudo y aquí va a ser este tanto el agua como los polvos el ácido cítrico y el bicarbonato aquí tengo 250 de cada pueblo 250 gramos de ácido cítrico con 250 gramos de bicarbonato lo que voy a hacer voy a vaciar este en el tanque estos dos productos aquí ya los tengo tengo las dos mezclas lo estoy echando así junto porque porque mi tanque está completamente seco por dentro no tiene agua no ha tenido agua en un tiempo este tanque está completamente seco está adentro no tiene nada de líquido no va a ser mes no va a ser la reacción entonces aquí yo ya estoy usando un tanque ya no es de lámina los de lámina si se llegan a aplicar con el tiempo llega a desgastar la lámina y éste no explotan hasta ahorita no ha pasado que explote alguno porque porque no es tanta la presión la presión que genera no es tanta como para que llegue a reventar la lámina simplemente va a haber una fisura y la fisura por ahí va a empezar a salir como cuando se poncha una llanta una cámara un balón así es lo único que va a pasar y si ustedes le metían presiones en exceso ya sería otra cosa pero ya ya sería mucho ya es pasar los límites vamos esto una vez que ya ingresamos los líquidos estos polvos en el ácido cítrico y el bicarbonato ya que voy a hacer una lo voy a revolver bien bueno ya están vamos a agarrar la bolsa vamos a hacer esto y la vamos a meter otro punto que me he dado cuenta que pasa el empaque como se reseca se llega a resecar al momento de enroscarlo se tuerce aquí podemos este ponerle un poco de un poco de grasa a modo de que haga que resbale aquí yo le puse glicerina le puse glicerina y ya no se enchueca el empaque incluso aquí todavía tenemos un poco bueno ya que tenemos esto vamos a meterlo así y quedarnos con este este faltoncito que se hace esta es una bolsa para dos kilos vamos a poner el embudo y litro y medio de agua vamos a meterlo así 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 siempre que pongamos una bolsa hay que asegurarnos de que no vaya a tener fuga alguna aquí jalamos hacia arriba lo que yo normalmente hago es esto alzarla con todo y tanque y girar el tanque para que se vaya enroscando aquí, bueno se vaya torciendo esto el agua se le pone para que haga reacción química, lo que voy a hacer entonces es irla dejando poco a poco inclinar un poco el tanque para que la bolsa nada más se resbale aquí así y no se abra ahí la dejé ir, no hay reacción alguna porque la bolsa cayó y está encima de todo el polvo está encima de los polvos pueden escuchar, no hay nada, o sea ustedes pueden escuchar en su casa o donde lo hagan al momento de que empiece a confujer entonces si está haciendo contacto con el agua con toda la calma lo pueden hacer no tenemos por qué echarle, ay como locos no, lo echamos con la técnica que les estoy mostrando tenemos suficiente tiempo para manipularlo ahí estuvo bueno la página, la página, la página, la página ahí estuvo Bueno, una vez que ya lo apretamos bien, se dan cuenta, no ha generado ninguna reacción todavía porque no ha subido la presión, lo que hacemos es ahora empezar a aflojar la bolsa y hacer esto, 1, 2, 3, ahí ya soltó, la reacción se hizo, inmediatamente la aguja subió. No lo abran inmediatamente porque la reacción que genera puede llegar la espuma hasta acá arriba y pasar el agua. Vale amigos, cualquier cosa, ya saben, ahí estamos, recomienden los videos, compartanlo, a mucha gente le puede hacer falta, a otros no, pero compartamos el conocimiento y dejemos un poco el egoísmo hacia un lado. Suerte. Bueno, gracias por ver el video, recuerden que en los comentarios de aquí, de este mismo video saldrá el ganado del cubo. En tu comentario, pon de donde eres, ciudad, estado o municipio. Si no sabías sobre el concurso y las bases, te invito a ver el video del sorteo del cubo que se encuentra en mi canal, para que puedas participar. Y precisamente para que puedas participar, siguen las bases, comparte el video para que más gente lo vea, así se llegue a la meta y se cumpla. Por favor, en tu comentario, pon de donde eres, estado o municipio. Hago énfasis en esto, en esto, ¿por qué? Porque no quiero, salga el ganador y por alguna razón no se le puede dar el premio. Y recuerden, solo participan suscriptores de México, es por esto que necesitamos poner, ¿de dónde son? Gracias. ¿Ok? Gracias.